En todo el Perú Hoy quiero beber, más emborracha Porque aquella ingrata ha destrozado mi corazón Perdóname madre, por eso obedecerte Cuando me decías que esa mala mujer No merece mi sincero amor De rabia y dolor de oro Porque siempre Quisiera ocultar mis lágrimas Y ya no puedo conceder El dolor que llevo en mi corazón Para César Tifil Y su servidata, el comandante Cieza Buenazo grande Poner a América Y Irma Chávez Clarito Clarito Para el triunfador de Ayacucho Ay, ay, ay Joaquín González Hoy quiero beber, más emborracha Porque aquella ingrata ha destrozado mi corazón Perdóname madre, por eso obedecerte Cuando me decías que esa mala mujer No merece mi sincero amor La rabia y la rabia y dolor de oro Para que siempre Quisiera ocultar mis lágrimas Y ya no puedo conceder El dolor que llevo en mi corazón No hay chico Cantillo Ya no veo el robo Con sentimiento Internacional Rojas En Guadaluco Internacional Rojas Para toda la familia negra Que baila, que goza, que se divierte Para todas las mujeres Que no se...